Aquí estamos con más de Al Punto, en la tarde de este viernes, ya 26 de junio, el tiempo corriendo, avanzando. Miren, la decisión que tomó el Tribunal Superior Electoral de permitir la acreditación de delegados en los diferentes niveles de elección, entiéndase, presidencia de la República, senadores, diputados, es una decisión sumamente delicada. Esto podría provocar hacinamiento en ciertos colegios electorales, aunque hay delegados de partidos políticos que dicen que no, que no necesariamente se podría formar o crear este hacinamiento. Pero sí es delicado en momentos en que el país y el mundo vive un rebrote del coronavirus, del COVID-19. Eso es delicado, señores. El coronavirus no es una broma. El coronavirus es una realidad que las y los dominicanos y los habitantes del mundo deben tomar en cuenta. Decíamos en el segmento anterior que hasta que no se ponga a la disposición de las autoridades sanitarias de los diferentes países la vacuna de inmunización contra el coronavirus, nadie estará seguro. Usted anda en las calles, en los centros comerciales y realmente se está exponiendo a contraer el coronavirus, porque por más protegido que ande, con su mascarilla respectiva, con sus vestimentas adecuadas y con sus guantillas, si lo necesita, si lo requiere, puede ser el coronavirus un objeto de amenaza para usted. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que no están definidas muy bien con el coronavirus. El coronavirus es un virus nuevo, se ha hablado, en estas semanas se difundió de manera masiva un video que se tomó de la cadena Univision, donde hablaba que la tipificación sanguínea puede ser un elemento clave en la adquisición, en la contaminación del coronavirus, que el tipo de sangre positivo, pues, puede estar más expuestos que lo que tiene el tipo de sangre RH negativo. Todavía son cosas que están en investigaciones, que los científicos dicen una cosa hoy, mañana dicen otra. Bueno, se dijo al inicio del coronavirus que cuando llegara el calor este iba a desaparecer, porque el virus es muy poco resistente a las altas temperaturas y mucho más aquí en el Caribe, que las temperaturas son tan altas. Bueno, puede ser que tenga algo de cierto, pero hasta ahora no ha quedado demostrado científicamente hablando esto. Y yo digo que puede ser que tenga algo de cierto, porque miren el caso de Haití. En Haití, que las temperaturas son sumamente altas por la deforestación rampante que existe en esta hermana nación. Estamos hablando de que las temperaturas en verano en Haití rondan por los 36, 37 grados Celsius, y en ocasión hay lugares donde ha llegado hasta 38 y 39, fiebre, como decimos, como dicen los médicos, cuando la temperatura supera los 37, los 37 grados Celsius. Entonces, indudablemente que este reclamo de los delegados de los partidos políticos, de algunos de los delegados, de que se evite este hacinamiento en los colegios electorales, se sintoniza con ese temor que debe tener la gente al coronavirus, a la propagación del coronavirus. ¿Por qué? Porque los que acudan a un centro de votación en representación de X candidatos o de determinados partidos políticos, van a pernotar en ese lugar desde aproximadamente a las 5 y 30 de la mañana, hasta no se sabe qué hora de la noche. Y en la noche, justamente, en la noche, cuando se inicia el proceso de crutinio, a raíz de cerrarse el proceso de votación, van a estar más cerca uno del otro en el proceso de crutinio o conteo de estos votos. Y las discusiones que se puedan presentar ahí podría ser objeto de propagación, porque ¿quién descarta que alguno de esos que van a participar en los procesos electorales tenga el coronavirus en proceso de incubación? Nadie lo descarta, aunque se van a tomar temperatura, se va a usar mascarilla en los centros de votaciones, pero el político, más los delegados que van a estar presentes en los diferentes centros de votaciones que estarán disponibles para el público, más de 16 mil, está muy expuesto, está muy expuesto. Un político participa diario, 4, 5, 6, 7 reuniones, si hay candidato, en mucho más encuentro, reuniones, y saludo a Titi Rimundati, como dice el programa. Entonces vamos a esperar que la Junta Central Electoral, pues, tome las medidas del lugar con los representantes de los partidos políticos, con los que van a estar como funcionarios, trabajando como funcionarios en las mesas electorales, para evitar que las elecciones presidenciales y congresuales se conviertan en el foco de propagación por excelencia al coronavirus. Que no queremos más casos, queremos muy por el contrario, que estos, pues, se reducan a la mínima expresión. Dicen algunos delegados de partidos políticos, que no todas las entidades que van a participar en el proceso electoral del 5 de junio tienen la membresía suficiente como para acreditar delegados en los diferentes centros de votaciones. Y podríamos decir, hasta cierto punto es creíble, y yo agregaría, no todos los candidatos a diputados y senadores podrían tener la cantidad, en el caso de los diputados, la cantidad, los candidatos, la cantidad de delegados que se requiera para llevarlo a cada uno de los centros de votaciones de su respectiva circuncrición electoral o municipio. No todos lo tendrán. Y además de que muchos de esos que podrían servir de delegado, yo estoy seguro, por mi experiencia política, que estarán tratando de conquistar votos ese último día, de buscar personas para llevarlo a los centros de votaciones a ejercer el derecho al sufragio. Entonces, para mí, y que me excusen por lo que voy a decir, fue un solemne disparate, una solemne metida de pata del Tribunal Superior Electoral aprobar este tipo de resolución, emitir este tipo de resolución, porque en vez de contribuir a la agilización del proceso electoral, muy por el contrario, se puede convertir en un foco de propagación de este temible virus, que por cierto, ha flexibilizado bastante los síntomas, la sintomatología y también la cantidad de personas que han perdido la vida por el mismo. Vamos a esperar, vamos a esperar que la Junta sea el gran suministrador del gel antibacterial, de las mascarillas y de ser necesario, en el caso de las damas que duran un tiempo determinado para higienizarse el pelo por la cantidad de cabello que tienen, pues los gorritos también para protegerle el pelo a la dama, que no se incrute este virus ahí y que pueda mañana brotar luego o llevar este virus a su casa para contaminar a sus compañeros de hogar, esposos, hijos e hijas. Vamos a esperar que así sea, que la sensatez sea la que reine en nuestro país y que acudamos masivamente a votar este 5 de julio, pero con prevención. Después de la pausa yo le voy a dejar una interesantísima entrevista que tuvimos el privilegio de concertar ayer con la diputada María Gallar de Santo Domingo Este, muy en especial de la circuncreción electoral número 2. Si Dios quiere, el lunes estaremos de vuelta con ustedes en más de Al Punto. Hasta la próxima.